El día de hoy ¿Qué está pasando con los derechos de la música de Michael Jackson? Algunas personas están sorprendidas por la noticia, otras personas pues están más que molestas porque pues hasta cierto punto es una noticia que históricamente hablando, ahorita vamos a ver esto, pero históricamente hablando es algo delicado por lo que se trata la relación de Michael Jackson y Sony. Pero pues bueno, la noticia prácticamente va de que ayer se empezó a, digamos, no confirmar, todavía no se confirmó al 100%, pero todo parece indicar que Sony y otro socio financiero desconocido están buscando comprar el 50% de los intereses de los derechos de la música de Michael Jackson. Básicamente lo que quiero hacer acá es tratar de traducirles la noticia a como lo entendí yo, para que algunas personas entiendan porque sé que es un tema complejo, así que nada, simplemente hago este video para explicar con palabras humanas, por decir así, lo que acaba de ocurrir acá. Así que bueno, la noticia es la siguiente. El state de Michael Jackson está en proceso de negociaciones para venderle a Sony la mitad de los intereses de su catálogo musical. Para este acuerdo se habla de que Sony y otro socio financiero asociado, del cual aún no se tiene información hasta el momento, son quienes están negociando con el state de Michael Jackson para conseguir el 50% de los intereses de los derechos del catálogo musical de Michael Jackson. O sea, se hacen los derechos de publicación, ingresos de la música grabada y lanzada, el espectáculo en Broadway e incluso los derechos de la película de Michael Jackson, película la cual todavía no sale, pero bueno, ya está negociando eso, así como otros posibles activos que vienen en forma de proyectos que aún no conocemos o que aún ni siquiera existen. Según información de medios estadounidenses como Variety, el acuerdo ronda entre los 800 y 900 millones de dólares, y de concretarse sería el contrato por los intereses de un catálogo musical más caro de la historia de la industria musical. Y ojo, estamos hablando nada más de la mitad del catálogo de Michael Jackson, o sea, no estamos hablando del catálogo completo, estamos hablando de la mitad de los intereses del catálogo, entonces al parecer nada más la mitad del catálogo de Michael Jackson vale mucho más que el valor neto del catálogo de los Beatles, Elvis, Aretha Franklin y otros varios artistas juntos, entonces si se concreta esto va a ser algo completamente histórico y en parte por eso es la noticia, la noticia es completamente un hito para la música porque nunca se había hecho un contrato por un catálogo de esa manera. Y bueno, esa es la noticia hasta el momento, todavía se sigue desarrollando la información relacionada a la venta porque pues todavía no se termina de saber si la venta ya se concretó o si todavía sigue un proceso, entonces hasta el momento eso es lo que se sabe. Pero aquí quiero hacer una pausa muy grande ya que pues mucha gente ha tenido una gran duda respecto al tema y hay mucha gente opinando, entonces aquí empieza una gran duda en el fandom en el cual la gente está como de, a ver, realmente qué significa esto de que Sony quiere comprar los intereses, la mitad de los intereses del catálogo de la música de Michael Jackson. Y creo que por eso hago este video ya que pues en realidad creo que lo que más he visto de parte del fandom de Michael Jackson tiene que ver con una reacción basada en el enojo, creo que la mayoría de los fans, al menos eso es lo que yo he percibido, creo que la mayoría están enojados con respecto a esta compra ya que, pues bueno, históricamente hablando se sabe que Michael tenía muchos problemas con Sony. O sea, es una historia muy compleja, no voy tampoco a desenglosar qué fue lo que pasó entre Michael Jackson y Sony, o sea, simplemente en resumen, fueron muchos problemas, Michael fue saboteado en un punto, pero al mismo tiempo Sony por los problemas que tuvo Michael Jackson, por los temas de las acusaciones que ya saben cuáles estoy hablando, pues digamos que Sony tampoco tuvo mucho rendimiento económico de parte de Michael Jackson, entonces fueron una serie de problemas que hubo de parte de ambos lados que, pues bueno, no voy a intentar desenglosar acá. Hay un video muy bueno de Music Radar Clan, el cual pues lo voy a poner acá abajo en la descripción, en el cual se habla sobre la historia completa sobre la relación entre Sony y Michael Jackson, pero el punto acá es que bueno, se sabe que Michael Jackson al final de cuentas, queriendo o no, pues sí fue más la víctima acá, porque literalmente sufrió un gran sabotaje de parte de Sony, sufrió muchos problemas económicos con Sony, entonces literal, estamos hablando de que al final de cuentas Michael Jackson, pues como que el tema de la relación entre Sony y Michael Jackson no es tan grato para los fans, como que los fans simplemente, históricamente hablando, siempre han preferido que Michael esté lejos de Sony, pero pues bueno, es algo que simplemente nunca se ha podido concretar, nunca se ha podido realizar algo como eso, y pues bueno, al parecer en este punto creo que está más difícil que algo así suceda, ya que al parecer el state está abierto en este punto a desarrollar un contrato multimillonario con Sony para poder llegar a un contrato en el que, vaya, la mitad de los intereses de la música de Michael Jackson les, pues vaya, les pertenezcan a Sony. Muchos fans de Michael Jackson tienen la idea particular de que, pues bueno, creen que como Sony está intentando comprar los derechos de la música de Michael Jackson, tienen la idea de que probablemente Sony quiera como perjudicar la música o perjudicar la imagen de Michael Jackson con tal de, no sé, no sé si creen la gente que los, no sé, no sé si la gente cree que Sony quiere silenciar a Michael Jackson, o si tienen la idea de que Sony intenta quedarse como en plan ya todos los derechos de Michael Jackson para nada más ellos tener de que las ganancias netas de lo que genera la música de Michael Jackson, o sea, no sé exactamente qué es lo que les preocupa a las personas, pero en general la gente no tiene una buena impresión sobre esta noticia ya que, pues como dije, históricamente hablando, Sony, pues vaya, le hizo cierto daño a Michael Jackson, o sea, Michael percibió una especie de sabotaje tanto financiero como de promoción por parte de Sony, así que se puede entender un poquito de dónde viene el por qué algunos fans están como consternados o molestos con esta noticia y también por el hecho de que, pues bueno, se sabe que hace como 10 años más o menos, no estoy muy seguro, John Branca, quien es el que maneja la propiedad de Michael Jackson, o sea, el estate de Michael Jackson, él hace como 10 años dijo precisamente que él no tenía ninguna intención de vender ningún tipo de derecho o activo relacionado con la música de Michael Jackson, o sea, él ya hace mucho había dicho que tenía la intención de no vender nada, entonces mucha gente también está como indignada porque bueno, John Branca, pues para quienes saben, literalmente fue muy amigo, o sea, fue una persona muy cercana a Michael Jackson durante buena parte de su vida, o sea, fue abogado y fue manager de Michael Jackson, entonces es alguien que conoce bien a Michael y pues probablemente para algunas personas esto se vea percibido como una especie de, digamos, traición, porque pues siendo cercano a Michael, pues tal vez lo ideal sería que pues alguien del estate cuide que Michael, o bueno, lo que son las licencias de Michael o los derechos de Michael estén lo más alejados posible de Sony, digo, esa es como la idea que los fans tienen en general, ¿no? Y repito, se entiende de dónde viene, pero la situación es la siguiente, a ver, para que me entiendan en palabras mucho más básicas, esto se trata más de una inversión, más que del hecho de que el estate de Michael Jackson esté intentando deshacerse por completo de los derechos de Michael para que otra compañía se los quede, o sea, la situación acá no se trata de que el estate quiera deshacerse de la música de Michael Jackson o algo así, para que alguien más se lo quede, o sea, lo que quieren hacer es literalmente vender los derechos de Michael Jackson en forma de intereses, o sea, así como cuando una persona puede comprar de que acciones en la bolsa sobre una empresa para que su inversión se genere como en forma de ingreso con el paso del tiempo, bueno, es prácticamente lo mismo acá y es que una buena parte del problema acá es que se confundió un poquito la noticia y aquí mucha gente cree que se está vendiendo la mitad del catálogo de la música de Michael Jackson cuando no es así, o sea, se está vendiendo el 50% de los intereses de la música de Michael Jackson o sea, no es lo mismo decir que se está vendiendo la mitad de la música de Michael Jackson en la que se está vendiendo el 50% de los intereses, literalmente lo que están haciendo Sony en este caso es, vaya, hacerse el 50% propietarios de, por decir así, las acciones que ellos tengan sobre la música de Michael Jackson para que con el paso del tiempo, lo que ellos hayan invertido en la música o lo que sea pues vaya, también ellos perciban hasta cierto punto ciertas ganancias y para poder ser partícipes de los futuros proyectos relacionados con Michael Jackson o sea, no es una venta total de los derechos, es una venta, pues más que nada de los intereses es como si el estate de Michael Jackson estuviera vendiendo las acciones a Sony o sea, no los derechos tal cual y ojo, a pesar de mi explicación, yo sé que algunas personas pueden estar molestas pensando pero, oye, o sea, literal la idea es que Michael Jackson no tenga nada que ver con Sony o sea, sé que algunas personas han de pensar que lo ideal es que la propiedad de Michael Jackson se la quede por completo o la familia o el estate o quien sea, pero que no sea Sony, o sea y puedo entender un poquito de dónde viene la situación pero me encantaría hacer realista acá y quiero decir las cosas de una forma no tan fría porque sé que algunas personas se pueden molestar por lo que voy a decir pero son negocios, literal, estos son negocios ajá, no hay mucho que decir, o sea, estamos hablando de que o sea, sé que hay gente que dice ok, Michael no le hubiera gustado esto Michael no está aquí no hay mucho que, o sea creo que no hay un poder acá para poder hablar de la situación en un sentido de, es que Michael hubiera, es que el hubiera el hubiera no existe estos son negocios y creo que la situación acá es un poco más compleja que nada más hablar sobre lo que Michael le hubiera gustado o sea, entiendo de dónde viene entiendo de nuevo, o sea, y es algo que he tratado de ser muy muy clara en esta situación entiendo por qué los fans podrían molestar algo como esto porque estamos hablando de una situación histórica literal, históricamente hablando a Michael no le gustaba la idea de estar trabajando ya con Sony por los problemas que tuvo pero repito, estos son negocios y en lo personal creo que esto tiene más beneficios o sea, si ven la imagen completa creo que esto tiene más beneficios que contras y me encantaría explicar por qué en primer lugar, y siendo claros el Steve no ha hecho un buen trabajo relacionado con la música de Michael Jackson o sea, no ha hecho un buen trabajo sé que lo ideal sería que, pues bueno Prince, Paris o quien sabe, los hijos de Michael cuidaran lo que tuviera que ver con los derechos de la música de su padre o que John Branca se metiera más acá para evitar una venta como esta pero a ver siendo realistas, la situación relacionada con la música de Michael Jackson no se trata de un tema moral de un tema de quien se lo tenga que quedar o quien merezca quedárselo se trata de que se lo vendan a la compañía que mejor trabajo haga con la música de Michael Jackson o sea, a nivel de promoción a nivel de distribución a nivel de ventas, marketing, lo que sea de eso se trata la música de Michael Jackson en este punto porque bueno, Michael no está acá con nosotros entonces la idea es que algún externo, alguna empresa que esté capacitada capacitada para hacer esto sean quienes lleven a en su mando el tema de la música de Michael Jackson y es que la verdad o sea, lo que se trata en cuanto a tema del State no me gustaría, por ejemplo o sea, aunque entiendo de dónde viene insisto, entiendo, entiendo de dónde viene perdón, pero yo no creo que John Branca ni los hijos de Michael sean gente capacitada para manejar los derechos de la música de Michael yo no lo veo así así que nada, en primer lugar eso o sea, el State yo no lo veo como una entidad competente para cuidar completamente y vaya, manejar los derechos de la música de Michael Jackson o sea, en cuanto a nivel legal claro que el State ha hecho un buen trabajo o sea, todo lo que tiene que ver con juicios post-morte en cuanto a Michael Jackson lo han hecho muy bien o sea, han cuidado muy bien todo lo que tiene que ver con lo de HBO todo lo que tiene que ver con tema de vaya, con lo que pasó con Sony en 2011 con respecto al disco Michael que pues bueno, ya sabemos lo de las canciones de Casio las canciones falsas o sea, han hecho un muy buen trabajo ahí o bueno, creo que ni siquiera fue el State ahí no estoy muy seguro pero bueno, el punto es que el State ha hecho un buen trabajo cuidando legalmente la música de Michael Jackson y creo que eso está bien pero yo no los veo como una entidad competente para vaya, trabajar y distribuir y producir o sea, de ellos o sea, en eso no se encargan ellos y eso ha quedado muy claro con el paso del tiempo segundo, y relacionado ya con el tema de Sony aunque bueno yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho la idea de que en este caso Sony sean quienes estén manejando los intereses de los derechos de la música de Michael Jackson pero a ver, siendo realistas si están gastando tanto dinero, pero tanto, tanto dinero no es porque se quieren joder a Michael Jackson como algunos creen o sea, no quieren chingarse a Michael Jackson como algunas personas creen o sea, la situación acá es la siguiente literal, si están gastando tanto dinero es porque esperan tener más dinero de vuelta o sea, están queriendo hacer esta inversión para, con el paso del tiempo con los proyectos que se esperan sobre este tema con esos proyectos vaya, generar dinero de vuelta para que pues vaya la compra de Michael Jackson o bueno, de los intereses de los derechos de Michael Jackson valga la pena porque pues es una es un contrato putrimillonario o sea, es algo que vale demasiado como para que ellos lo tienen a la basura como algunas personas creen que son capaces de ah, vamos a comprar los derechos de la música de Michael Jackson para ya nada más quedarnos nosotros o lo que sea y ya, joder la imagen de Michael Jackson o sea, así no funciona esto o sea, literal si están queriendo gastar tanto dinero es porque en lo personal, creo yo no están queriendo hacer algo malo sino al contrario creo que más bien esto es una buena señal para que proyectos nuevos de Michael Jackson vengan con el paso del tiempo y digo esto porque o sea, sé que está viendo algunos trabajos que ha intentado hacer el State en los últimos 10 años o sea, digo Bat 25 quizás fue el mejor luego Escape y creo que han ido ahí como de forma gradual bajando un poco en calidad ya que pues bueno creo que Scream de 2017 no fue un lanzamiento nada grande o sea, no fue la gran cosa la verdad y pues Thriller 40 pues ni ese día en nivel de promoción y distribución pues no les fue tan bien tampoco y sin mencionar que también tuvimos cancelados prácticamente lo que fue History 25 o Dangerous 25 así que vaya o sea, proyectos han intentado hacer y nada más no pegan bien del todo o sea, y son proyectos que no digo que sean completamente fracaso pero se puede hacer un trabajo mejor se puede hacer un trabajo mejor desde Escape no tenemos un muy buen trabajo de lo que es vaya, una producción de un disco con un buen marketing o lo que sea o sea, no ha habido nada relacionado a eso desde ese entonces entonces creo que si Sony quiere hacer algo grande de nuevo ya sea con los derechos de la música los derechos del musical los derechos de la película que la película y viene y va a pegar cabrón entonces si quieren hacer una gran diversión es porque bueno, lo más seguro es que van a venir proyectos muy muy grandes ya sea, no sé no sé si quieran revivir lo que fue el proyecto de History 25 no sé si quieran lanzar algún concierto en particular algún disco postumo nuevo lo que sea o sea pueden haber mil ideas o lo que sea ahí pero el hecho de que Sony esté dispuesto a gastar tanto dinero en algo como esto abre la oportunidad de que esto se pueda hacer realidad y en lo personal a mí me gusta eso tercero algo muy bueno que señalar acá es que bueno esto no solo es bueno para los proyectos musicales de Michael Jackson sino que bueno el hecho de que Sony esté queriendo gastar tanto dinero en un punto en el que pues vaya no estamos tan lejos de que se lance la segunda parte del documental Living Neverland el cual pues bueno quienes saben pues sabemos las terribles intenciones que tiene este documental en contra del nombre de Michael Jackson pues bueno el hecho de que Sony esté queriendo gastar tanto dinero en este punto me habla sobre que ellos saben al parecer saben muy bien que la música de Michael Jackson o bueno el valor de la música de Michael Jackson no va a ser más que aumentar o sea el documental Living Neverland no va a ser la gran cosa no va a afectar y el hecho de que Sony esté gastando tanto dinero es una muestra de que ellos saben eso entonces para mí eso es una buena señal pues porque estamos hablando de que ellos están apostando demasiado en un punto en el que pues en teoría lo lógico sería creer que pues bueno el documental puede afectar un poco esto de Michael Jackson o lo que sea pero tal vez también esto puede ser una señal de que entonces lo que tiene que ver con la película de Michael Jackson puede afectar de muy muy buena manera la imagen y a la música de Michael Jackson entonces creo que esta apuesta tan grande que están haciendo por Michael Jackson es algo muy muy cool que en lo personal me da muy buenas esperanzas de que esto pues vaya de buenos resultados y bueno cuarto y último punto aunque bueno yo sé que hay gente que tal vez no va a estar nada de acuerdo con respecto a lo que acabo de contar ya que pues yo sé que al final de cuentas independientemente de lo que se trate todo esto yo sé que hay gente que aún así va a estar en contra de lo que tenga que ver con Sony acá ya que se sabe o sea yo lo he dicho ya varias veces en este video pero se sabe el odio que tiene cierta gente por lo que Sony le hizo a Michael Jackson o sea es un tema que yo entiendo que a nivel histórico puede ser algo pues triste yo sé que hay gente que está o sea entiendo porque hay gente que está muy molesta con John Branca por esta decisión de dejar que pues tal vez estén vendiendo una parte de los derechos de la música de Michael Jackson o bueno los intereses de la música de Michael Jackson entiendo que hay gente que esté triste por Michael Jackson por su memoria porque pues se sabe que Michael Jackson si algo peleó mucho en vida fue el no vender sus derechos pero a ver Michael no está con nosotros Michael no está con nosotros no sabemos qué hubiera hecho si estuviera vivo no hay mucho que decir o sea literal Michael o sea ponernos en este plan de es que hubiera Michael que no sé que es que Michael no está con nosotros y ya no hay mucho que decir creo que darse golpes de pecho por una situación como esta creo que no va a servir de nada por más enojados de acuerdos que estén la gente con esto Sony va a hacer negocios y el State igual al final de cuentas es el State quien maneja esto y es más no solo el State porque mucha gente que cuando piensan en el State piensan gente aparte lo que sea a ver los hijos de Michael Jackson son parte del State así que si esta clase de cosas están sucediendo es porque los hijos de Michael lo están permitiendo porque ellos están de acuerdo porque saben que esa clase de cosas se van a hacer por algo o sea al final de cuentas queriendo o no el State no va a negociar cosas que puedan afectar al nombre de Michael Jackson y ellos lo saben muy bien o sea literalmente lo que está buscando el State acá es hacer un buen negocio haciendo que ambas partes estén de acuerdo con cláusulas que puedan favorecer a ambas partes o sea no creo que el State o sea es como no sé tener una pistola y venderse a alguien que sabes que te quiere matar ¿me entienden? o sea no creo que el State sea capaz de hacer algo así entonces creo que simplemente la situación es esa o sea por más que hay gente que esté molesta o lo que sea son negocios son negocios es lo que es y creo que más bien la situación acá es analizar cuáles son los siguientes pasos a realizar por parte del State y Sony porque pues como dije anteriormente esto de la venta de los intereses de la música de Michael Jackson me habla de que se vienen cosas muy grandes se vienen cosas muy muy interesantes a las cuales tenemos que estar muy muy atentos porque pues no es cualquier cosa o sea literalmente como dije este es el contrato más grande que se ha hecho en historia por los derechos de un artista y estamos hablando de que es la mitad del catálogo de la música de Michael Jackson o bueno el 50% de los intereses del catálogo o sea ni siquiera son no es el valor total es la mitad o sea en teoría esto debería valer cerca de de dos dos mil millones de dólares si fuera todo el valor completo de la música de Michael Jackson entonces nada o sea creo que no hay mucho más que decir o sea lo único que podemos esperar por ahora es eso o sea entiendo de dónde viene la ira de algunas personas y entiendo también porque hay gente que está como preocupada pero la situación es esa o sea en resumen esto es una inversión esto es una situación que va a digamos favorecer de alguna forma al estate y yo sé que tal vez a algunos no les gusta la idea de que también Sony salga beneficiado de eso pero pues esos son los negocios o sea así funciona esto y ya creo que eso es con lo que me puedo quedar el día de ahora o sea literal esto es una inversión no un robo como algunos fans creen o sea si el estate está haciendo esto es porque saben muy bien el estate sabe muy bien que eso le va a beneficiar mucho tanto a ellos como a Michael Jackson como a los fans aunque yo sé que algunas personas no quieren que Sony al final de cuentas genere ganancias o lo que sea a partir de Michael Jackson porque pues bueno sabemos que Sony al final de cuentas le dio la espalda a Michael Jackson y pues sé que la parte de recibir ganancias de Michael Jackson ahora pues es algo que pues a algunos no les puede agradar pero si es lo mejor para Michael tener a gente capacitada y gente que esté dispuesta a invertir en la música de Michael Jackson creo que eso es lo mejor literalmente esa es la situación creo que esto puede ser un buen futuro para la licencia de Michael Jackson o sea creo que esto puede ser algo que beneficie a todos porque al final de cuentas es eso o sea el gasto no se está haciendo porque sí o sea nadie va a gastar tanto dinero por una apuesta vacía o sea esto es algo que si lo están haciendo es por algo por algo bastante interesante que apenas ellos saben así que nada creo que por ahora lo único que queda es esperar y que se confirma aparte de la compra porque como dije esto es una noticia que está en proceso todavía no se termina de confirmar que esto esté ocurriendo al 100% pero si ya están medios como Variety y otros medios de Estados Unidos hablando sobre esto es porque tras bambalinas se sabe que esto está haciendo ruido porque pues esto va a ocurrir o sea tarde o temprano la confirmación de la compra va a ocurrir así que nada solo eso y ya hasta que termine el video del día de ahora espero que les haya gustado lo que traté de hacer acá ya que bueno yo sé que para algunas personas el tema puede ser un poco enredoso o hasta molesto por lo que implica el unir el nombre de Michael Jackson con Sony porque bueno estamos hablando de finanzas al final de cuentas pero lo que traté de hacer acá más que nada fue tratar de explicar el tema de la forma más básica posible para que todos entiendan sobre lo que implica esta compra de los derechos de la música de Michael Jackson así que nada hasta que termine el video del día de ahora comenten y compartan con la gente que crean que les pueda gustar esta clase de videos denle like todos los comentarios los estoy leyendo todo el tiempo y ya espero que les haya gustado este video espero que esto nos haya hecho muy largo pero bueno nos estaremos viendo en un siguiente video en una semana más o menos y ya nos vemos